Este sábado 27 de noviembre se dará por inaugurado el Festival Navideño 2021 de parte de la Municipalidad de Guatemala. De acuerdo con Ricardo Quiñones, alcalde capitalino, manifestó que la afluencia de personas se incrementará en la sexta avenida de la Zona 1, así como en el área del Portal del Comercio. En ese sentido expresó que se colocará un nacimiento, así como también se podrán observar las carrozas que estarán visitando las comunidades de la ciudad capital. El día sábado quiero invitarlos a que ustedes tienen audiencias y que tienen y comuniquemos también las buenas noticias, los buenos acontecimientos. El día sábado vamos a iniciar lo que es el Festival Navideño, el Festival Navideño. Este año lo vamos a hacer llevándolo a los barrios, llevándolo a las colonias. Vamos a llevar a distintos puntos de la ciudad durante 28 días unas carrozas navideñas. El objetivo y el propósito es llevar el Festival Navideño cercano y próximo a los vecindarios, cuidando los protocolos que se deben de mantener sobre la pandemia. Pero acercar el espíritu navideño a las colonias y a los barrios hoy es importante. Los niños y el espíritu navideño se empieza a sentir y se empieza a vivir. El jefe Dill también detalló que a partir del primer día de diciembre la afluencia vehicular en las principales arterias del país incrementará considerablemente, especialmente en Zona 1 y en cercanías del aeropuerto internacional La Aurora, por lo que desde ya se recomienda estar al tanto de los posibles desvíos. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.